Hola a todos, en este video hablaremos sobre las materias que se ven en ingeniería eléctrica, una de las disciplinas más importantes de la ingeniería. Si estás interesado o interesada en saber qué aprenderás en esta carrera, sigue viendo este video. La ingeniería eléctrica es una rama de la ingeniería que se enfoca en el diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas eléctricos, electrónicos y electromagnéticos. A continuación, vamos a ver algunas de las materias que se ven en esta carrera. Vamos a ver fundamentos de la electricidad y la electrónica, matemáticas y instalaciones eléctricas, física, sistemas de energía eléctrica, control y automatización, electrónica digital, electrónica de potencia, tecnologías de la información y otras, proyecto final de carrera, fundamentos de la electricidad y la electrónica. Esta materia introduce a los estudiantes a los conceptos básicos de la electricidad y la electrónica, como las leyes de Ohm, los circuitos eléctricos y los componentes electrónicos, circuitos eléctricos en corriente directa y alterna, electrónica analógica y digital, teoría electromagnética y sistemas de energía eléctrica, matemáticas, vamos a ver muchas matemáticas, cálculo diferencial e integral, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial o multivariable, sistemas numéricos, estadística y probabilidad. Instalaciones eléctricas. En esta materia los estudiantes aprenden a diseñar y analizar circuitos eléctricos incluyendo el uso de teoremas como el de Kirchhoff y el de Norton, diseño y aplicación en la vida real de una instalación. Física. Mecánica, termodinámica, electromagnetismo y óptica. En electromagnetismo, esta materia estudia los campos eléctricos y magnéticos y su interacción con la materia. Los estudiantes aprenden sobre las leyes de Maxwell y cómo aplicarlas para resolver problemas prácticos. Sistemas de energía eléctrica. En esta materia se estudian los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Los estudiantes aprenden a diseñar y operar sistemas eléctricos incluyendo la selección de los equipos de protección y control. Control y automatización. En esta materia se estudian los sistemas de control y automatización de procesos industriales. Los estudiantes aprenden sobre los sistemas de control de lazo cerrado, los sistemas de control lógico programable PLC y los sistemas de control distribuido. DCS. Se estudian las técnicas y herramientas necesarias para el diseño de sistemas de control y automatización de procesos, como la teoría de control, sistemas de control digital, control de procesos y sistemas de automatización. Electrónica digital. Esta materia estudia los circuitos digitales y los sistemas digitales, como los sistemas de lógica combinacional y secuencial, los circuitos de memoria y los microcontroladores. Sistemas de comunicaciones. Se estudian las técnicas de transmisión y recepción de señales de información, como la modulación y demodulación, multiplexado, codificación y decodificación de señales. Electrónica de potencia. Se estudia la conversión y control de la energía eléctrica, como la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el diseño y la optimización de sistemas de alimentación eléctrica. Tecnologías de la información. Se estudian los fundamentos de los sistemas informáticos y de la tecnología de la información, incluyendo programación, redes de computadoras, sistemas operativos y bases de datos, ética profesional, gestión ambiental, contabilidad, análisis financiero, economía, proyectos, entre otras selectivas y materias obligatorias. Proyecto final de carrera. En la mayoría de las universidades se requiere la realización de un proyecto final de carrera en el que los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos durante la carrera para resolver un problema específico en el campo de la ingeniería eléctrica. También están las pasantías, redacción de artículos, monografías, cursar semestres de maestrías y otras más dependiendo de la universidad donde se tome el programa. Estas son solo algunas de las materias que se ven en ingeniería eléctrica. Como puedes ver, esta carrera abarca una amplia variedad de temas, desde los fundamentos de la electricidad y la electrónica hasta los sistemas de control y automatización de procesos industriales. Si te apasiona la tecnología y te gustaría aprender sobre estos temas, la ingeniería eléctrica puede ser la carrera para ti. Esperamos que este video haya sido útil para ti y gracias por vernos.